Bueno, Carol, como última pregunta, me llamó la atención, algo que se vio, el profesor nos proyectó un video de cómo es lo del transporte y dice, eso es un buque, es un planchón, yo no sé qué carga, no sé cuántos contenedores. Entonces, me llamó mucho la atención la parte de cómo es que organiza a otra persona desde muy lejos todo lo que, la ubicación de cada uno de los contenedores y bueno, totalmente organizado todo. Entonces, un concepto que nos daba él y es que de pronto a nosotros, las personas colombianas en otros países nos pueden, nos valoran el hecho de que seamos muy ágiles y como muy prontos para dar respuesta, pero todo eso se debe es precisamente a que no planeamos muy bien y a que estamos siempre como apagando incendios. De acuerdo de pronto a la visión que tienes, a la gente que has conocido, cómo se puede mejorar esa cultura nuestra, qué se puede hacer para que nosotros podamos ser un poco más puntuales en cada cosa y no tengamos que vivir como en esas carreras tan tremendas y en ese apagar de incendios tan constante. Mira, logística, logístico siempre tiene o tiene no, sino que siempre se ve enfrentado a la llamada surgencia o digamos a las situaciones de último área como nosotros llamamos a pagar incendios, porque nosotros pertenecemos a dos áreas rurales que estamos en toda la cadena, digamos, desde que, desde ahora, la entrada de materiales primas y de producto, estamos involucrados en el tema de producción y estamos involucrados en el tema de alimentos con respecto a los despachos y siempre, digamos, un mecanismo para evitar que esto suceda es la planificación de los procesos, la planificación de las actividades a través de los procedimientos, como lo tenemos nosotros nosotros en nuestro sistema de nutricionalidad, lo tenemos en el PH, en el ciclo PHBA a través de la caracterización del proceso, donde tenemos claro cuáles son nuestras entradas, cuáles son nuestros planificar, hacer, verificar y actuar y qué estamos entregándole nosotros a la organización. Pero yo digo que a través de los, de los, establecer procedimientos para los procesos, establecer mecanismos de control, hacer medición de la gestión, nosotros vamos a disminuir el tema de, digamos, de las audiencias y de vivir siempre el día a día, pero pues siempre van a existir, o sea, es decir, las clientes son, igual nosotros también tenemos una entrada que es el cliente y el cliente, y hay clientes que también requieren, digamos, algunos, pues, algunos requieren, digamos, un cumplimiento específico en un tiempo específico que se saque de todos los procedimientos. Yo diría que para resumir, es para aplicar las actividades, tener bien procedimientos a los procesos, tener claros cuáles son las responsabilidades de todos los que están involucrados dentro de la gestión logística, y hacer medición. Listo, Carolina, te agradezco muchísimo por tus aportes, y sé que de verdad van a ser muy útiles para, para el resto de, de las clases. Yo te paso, ok.